yune saori persephone es que por si esas esas tres esas tres waifus juntas yune saori persephone son son duras de roger bueno hay formas obviamente pero por lo general si 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 complican a ver que vamos a hacer aquí no aparte sabes en que le acabo de regar fuerte ahorita te voy a decir en que le acabo de regar mientras voy a ponerle un ricochete y voy a ponerle un tratamiento para quitar la anticuración de ese de ese fiuco digo ese orfeo ahorita les voy a enseñar cual es lo chistoso de esta alineación el secreto esta en mi ultima unidad eso es lo bonito ahorita se van a dar cuenta ahorita lo van a ver van a ver lo lindo lo lindo que es esto este que me toca aquí hacer el me quiere exorcizar si me quiere exorcizar ya híjole este vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí esto acá vamos vamos y tranquilo no a ver se explota espera espera no seas loco pirañanlo y aquí no vale miren lo bonito de este personaje de oneiros este loco a ver no me acuerdo si va antes que su canon no ya fue a ver explota y se le va a ir con todo paz 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 ya no les enseñe el secreto así si les voy a enseñar el secreto bien el secreto es este este es mioneiros uno uno dos uno y fíjense como los tengo a todos tratando de hacerle la matación a mioneiros ese es el secreto carnales uno neiros sin cosmo está buenísimo ese es mi secreto no necesitas unos neiros con nada simplemente con que exista ya está a ver ahora un tratamiento vámonos ni yo me esperaba esa es que es el secreto papá está buenísimo este aquí no lleguecito tranquilo ay no si me dolió como no este ahora esto lo voy a poner acá no se me murió pero vieron mientras hizo su me recordó la exclamación si bueno no trae nada pero güey estaba haciendo lo suyo no porque yo la neta la cagué no era aquí no no tenía que poner curación sino porque me olvidé de la cadena no me dejó curar tenía que poner revivir ahí la fallé yo porque si ponía revivir todavía en este tercer turno estuviera bien vivito mi buen amigo Neiros paz descanse pero ve sin cosmos y con un libro verde palo papá edúquese edúquese carnal y y luego espérate carnal estamos chupando tranquilos a ver ahora si vamos a poner resurrección después de resurrección vamos ok ahora yo voy a cubrir a mi buen cuate el alba después de eso quien tiene desangrado tú 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 ok aú carnal duele y bueno acá esto vamos regresé dice junior bienvenido de vuelta canal uy uy se prende se prende se prende el toro no a ver mata o quiere matar a Ofiuco tiene sentido uy si lo mató güey que gacho no ahora ahora entonces si me mata si me mata Shura si me mata Shura no porque ya está cargado creo que ya tiene su pasiva y todo entonces a ver me cura quiere matar a Hashun ok vámonos con un rebote uy espérate espérate que ya está pegando fuerte ese Orfeo un tratamiento ese Orfeo ya está pegando muy duro cuando crees que Ofiuco entre a la tienda pues desde la última vez que pasó tienen que esperar cuatro semanas y no estoy mal vámonos vámonos porque puso la anticuración no entiendo a ver yo aquí tengo que aguantar lo más que se pueda bueno ahí vamos aguantando ahora tengo que matar ese toro porque me va a volver a exorcizar a ver no bueno está está desbuffeado si no me iba a dar tanto daño toro creo que el toro se muere aquí creo que si se muere a ver ahí estamos ahí estamos ahí va la cosa como queriendo y no se acaba la lanza de Ares porque según yo esta no está a nivel 5 creo que se acaba Shura hijo de tu madre no 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 mira ya está a nivel 5 que buena ahora necesito que los sangrados empiecen a actuar este albafica anda lento no ese Shura me va no quiero ni ver no quiero ni ver ese Shura me cura no se murió no ya se complicó no 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 me mato me mato me mato asco cómete esto cómete esto cómete esto y los sangrados los sangrados para cuando carnales ve eso ve eso ve eso no que roto que estás eh vieron es que la techa ahí fue los neiros sin cosmos le voy a sacar una foto de esta pantallita y le voy a enseñar ahí a a Diana que tenemos que armar este o negros no ok ya está no ¡Gracias!